Del 16 al 23 de abril, cerca de 100 jóvenes de 20 países, integrantes de la agrupación Viva la Gente, Up With People, visitarán Yucatán para poder apoyar en labores sociales en diferentes comunidades del estado. Michelle Aguirre, integrante de esta agrupación, informó que los jóvenes pasan cerca de un año visitando diferentes países para conocer su cultura y para ayudar en las acciones que más se requieran. Básicamente, el servicio voluntario que hacemos varía de comunidad a comunidad. Lo que sea que la comunidad necesite que hagamos es lo que vamos a hacer. Cosas tan simples como jardinería, pintar murales, hemos construido casas. El semestre pasado, cuando pasó todo esto del terremoto de septiembre, el elenco fue y trabajó junto a la Cruz Roja y empezaron a empaquetar víveres y ayuda para las comunidades afectadas. Entonces, puede ser, hemos hecho de todo, interacción con ancianos, con niños, refugios de animales, refugiados, cualquier cosa que la comunidad necesite que hagamos, ahí vamos a estar. Los jóvenes visitarán Soyé, Acanqué, Junucumá, Progreso y Mérida para poder ayudar a los habitantes de esos municipios. Asimismo, afirmó que el 17 de abril llevarán a cabo un show musical en el Teatro José Peón Contreras. El evento está abierto a todo público y el costo del boleto va de los 150 a los 300 pesos y estarán disponibles a partir de la siguiente semana. Cada semana presentamos nuestro show en vivo, es un concierto, ustedes van a ver a los 100 jóvenes de los 20 países diferentes cantando y bailando juntos, dando este mensaje que es de unión y de esperanza. Michelle Aguirre invitó a los yucatecos a ser anfitriones de estos jóvenes, ya que requieren de un espacio donde dormir, cenas y desayunos, además de transporte. Los interesados pueden mandar su correo a maguirre.offwithpeople.org Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.